Amigos que tal, buen día El día de hoy tengo una Chevrolet Este, tiene problemas Este, tiene más o menos Todo esto de juego Mi cliente, pues si Quiere que a ver si le podemos Eliminar ese juego, entonces El procedimiento es parecido Para todas las pickups, Ford Chevrolet, este, Dodge Lo que se daña Comúnmente, es la galleta Y pues sabemos Que entra a la caja de dirección O sin fin Y la otra punta, pues entra ahí, verdad A la columna de dirección Entonces aquí tengo yo mi galleta La nueva, la que le vamos a instalar Este, más o menos Vean como viene, yo ya la Marque con pintura Al momento de que la saque de aquí Al momento de que la saque Pues de allá, ahora si Lo que trato de hacer es de que me quede en la misma Posición, no me vaya a quedar de repente Puede haber ocasiones que Queda el volante Pues hacia abajo, verdad Entonces vamos a ver Como la podemos sacar Porque están medias Pues ahora si que Medias No se como poder explicarles Como vienen remachadas Y estos remaches Pues son de si Mi galleta viene así Y viene sin los remaches Solamente viene con un par de tornillos así Ahorita vamos a ver De que forma lo podemos hacer Que nos quede Pues que nos quede así Bien bien, de verdad Ahora si que nos quede como si La hubiernos llevado a la agencia Entonces Pues como ven Pues yo ya la quité, verdad Más o menos quiero que vean Entonces este juego Incluso tenía un poquito más Pero ahorita yo la estuve ahí golpeando Para ver si podía sacar los remaches Entonces este poquito juego Allí en el vehículo Pues nos hacía Verdad Todo este juego Pues hace que el volante se mueva Y entonces Ahora si que menos platica Y más acción, verdad Vamos a empezar Vamos a ocupar la pulidora Entonces amigos El primero Que ocupo volar Es este remache Lo que estaba viendo Que con la pulidora Si le doy Pues me voy a tener que llevar El pedazo de lámina esta Y posiblemente la ocupe Pues para volverlo a armar Porque En el kit que compre Vienen así solamente Entonces Como este es el original Y traen un tope Por si se llega a romper Este es como más de seguridad Entonces vamos a hacerlo De otra forma Entonces amigos Aquí es donde lo había tratado De golpear Para ver si lo botaba Y no Nomás se apachurró Y nomás ahí le golpeé A lo loco, verdad Entonces Lo que vamos a hacer Le voy a Con un punzón Tratar de que me quede En la mera mitad Y vamos a agarrar Una broca De las más pequeñas Que tengamos Para irle haciendo Pues una marca Vamos a ver Si lo podemos empezar Este a Hacer Ahora si que irle abriendo Poco a poquito Lo que quiero es Tumbarle Ahora si Tratar de Ahorita la voy a Dar con esta broca Un poco Verdad No sé Unos Tres Cuatro Milímetros Más Déjenme aprieto Aquí mi Tornillo Entonces a ver Vamos a ver Ok Ahí más o menos Alcanzo a ver Que entraron No sé Unos Dos O tres Milímetros Le voy a meter Una broca Un poco más Grande Y así Me voy a ir yendo Verdad Poco a poquito Poco a poquito Voy a tratar de 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 llegar Ahora si Hasta lo más ancho A ver Vamos a ver Esta que está Un poquito más amplia Ok Parece que eso fue de todo A ver Vamos a ver Y así nos vamos a ir Ya cuando se siente Que gira libremente Es porque ya llegó A lo máximo Así que me traje Un puño De brocas Ahí va Y así Hay que irle dando Desde la más chiquita Hasta que lleguemos Hasta ahora Así que A la más gruesa Verdad Ahí ya se empezó A girar Vamos a darle De ladito Para ver Si lo Podemos Como volar A ver Ahí así Más o menos A ver Aquí donde está Voy a tratar De sacarlo Que todavía tiene Un poco de ceja Esta ceja Es la que no me está Dejando que salga A ver A ver si se la puedo Tumbar Déjenme ver Voy a tratar Con un cincel Tratar de tumbarle Esa ceja Ok Ya se la doblé Vamos a ver Si de este lado Ok Vamos ahora Así otra vez Con el cincel Con el punzón Verdad Más bien Este es un punzón Ok Ahí va Una parte Ya se atoró Mi punzón Ok Acá está La otra parte Aquí está Miren Verdad Entonces Lo voy a voltear Y hacemos El mismo procedimiento Bueno Este si ven Está mejor Este no lo golpeé Hagan de cuenta Que todo este juego Es el que tenía Para casi No más que yo Lo golpeé Y para ver Si así salía No le atina Se me zafó Ahí está Ahí está Ahí está Ok Esto no tiene Filo Entonces Entonces como ven No ocupan Atravesarlo Se quebró Se quebró Vamos a ver si sale A poco Se queda ahí Verdad Porque Vamos a darle A la izquierda Va saliendo En pedazos Que no se nos vaya Que quedar ahí Porque si no Ahí está Muy bien Vamos a meterle Pues otra Hay que buscar otra Ahora sí que eso Eso me pasa por comprar Made in usa Verdad Las brocas Pura made in usa Ya ven de las que uso Pura Esas Made in china No Salen buenas Vamos que así pasa El uso El uso hace Que todo se acabe Otra vez se empezó A girar Miren Este salió Más fácil Se trajo La coronita Se da Prácticamente Bueno Entonces como vemos Este Las marcas de pintura Pues hay que tratar De mantenerlas igual Porque si no Nos va a quedar De este lado Y nos puede cambiar El volante Verdad Entonces Haciéndolo de esta forma Pues como vimos Sale nuestro metal Pues bien Verdad Sale completo Y de la otra forma Si le metemos La pulidora Pues se daña más Entonces a ver Pues ya está aquí Esto Entonces ahora Vamos a ver Como vamos a sacar Esta otra parte Entonces aquí En esta otra parte De la galleta Pues le vamos a hacer Igual Pero ahora Se lo vamos a hacer Por este lado Verdad Más que nada Lo que queremos Es de que Estas piezas Salgan intactas Porque las vamos A volver a reutilizar Con nuestra Nueva galleta Aquí en esta Como ven El taladro Entra del lado Pero Como ven Esta parte Pues es la más delgada Verdad Porque si lo Intentara hacer Del otro lado Ya ven que está Más ancha Y ocuparía Pues más veces Vamos a probar De este lado Y si no Pues lo hacemos Por el otro lado Se suena un martillo Más grande Que se está Como muy delgado Salió volando El pedazo Verdad Ok Vamos a ver Pues efectivamente Si se puede Amigos Entonces Voy por el otro lado Y más que nada Mi plato este Pues no No se golpea Nada Y más que nada Si le meto La pulidora Pues me lo voy a echar Bueno amigos Entonces Como ven Aquí tengo Pues lo que es La barra Verdad Aquí lo tengo Apuntado Entonces Así debería De quedarnos Verdad Vamos a empezar Armándolo Y a ver Que tal nos va quedando Entonces Ponemos aquí Su galleta Y este Debería de quedarnos Ahí Este se me enchocó Un poco Ahorita vamos a ver Cómo le podemos hacer Voy a ver si lo puedo enderezar Bueno Entonces Esta parte Les digo Se me enchocó Un poco De aquí del centro La moché Prácticamente Lo que ocupo Son las dos abrazaderas Verdad Entonces Vamos a ver Entonces Aquí tenemos Nuestra marca de pintura Entonces El primero Viene siendo este Igual que la pintura Nos de Entonces Le ponemos Nuestro Disco Y ahora Vendría siendo Esta vendría siendo La ¿Cómo es? ¿Cómo es? A ver Es que de repente Entonces Estos son los que Entran aquí así Es que les digo Se me enchocó Lo traté de enderezar Y Y pues Nomás no Nomás no podía Este Enderezarlo Y la opción Más viable fue Pues mocharlo ¿Verdad? Entonces Vamos a ver Si así De esta forma Nos da Porque Esta Si ven Ocupa Que tenga Cierto juego Y aquí Ya como vemos Pues nos va a estorbar Entonces Aquí posiblemente Tenga que buscar Más bien un tornillo Normal Porque así De esta forma No me va a dar Y si ya me ha pasado He cambiado otras Y también A como he batallado No he encontrado Las correctas Las originales Están bien escasas Ya Esta es una Chevrolet 96 Pero vamos a hacerle La lucha Ahorita a ver Cómo Cómo le podemos hacer Entonces Básicamente Más o menos Así sería ¿Verdad? Pero como les digo Aquí No hay casi Nada de juego ¿Verdad? Ahora sí que La otra es que Podemos usar Estos pernos Y meterlos Ahora sí Para acá Y aquí podemos Ponerle tornillos Normales Porque Estos son como Una especie De remaches Pero Pues también Para encontrarlos Es bien difícil Bueno Aquí estoy haciendo La simulación Este es un tornillo Normal Y si ven Prácticamente Ya está Se podría decir Que casi Libre Lo que pasa Que ocupamos Que nos quede así Para que amortigüe ¿Verdad? Ya cuando apriete Se va a sumir Un poco más Pero Los tornillos Que ocupamos Para esto Deben de ser Exactos Al orificio Si le pongo Un tornillo Más pequeño Pues ahora sí Que Pues va a bailar ¿Verdad? Ahora sí Que lo ocupamos Que nuestra goma Quede bien exacta Y estos tornillos Como son más gruesos Pues no entran Entonces le voy a Meter una broca Que me dé El ancho del tornillo Este sí entraba ¿Verdad? Entran exactos Se podría decir Pero el detalle Está de que Pues Si buscamos Un tornillo De este Miren Entonces Primer paso Vamos a Terminar con esta pieza Vamos a meter Una broca más grande Bueno Entonces La broca Que le vamos a poner Es una tres octavos Para hacerle El orificio más grande No quiere Ya se está descargando Este de la ducha Acá Vamos a ver Y ahí está Está nuestro tornillo Exacto ¿Verdad? Bueno amigos Entonces La idea sería Pues más o menos así ¿Verdad? ¿Verdad? Ya con los tornillos De esta forma Pues ya no nos va a estorbar Miren Y de la otra forma Era el pin así Y pues no ¿Verdad? Entonces Más o menos así Ocupamos Apretar los tornillos Ahora sí que No demasiado Ahora sí De una forma Que queden bien Ni demasiado Apretados Para que no se nos vaya A romper Nuestra galleta ¿Verdad? Entonces A ver Vamos a ver Hasta aquí Vamos bien Bueno amigos Entonces Ya solucionamos Un decir El problema De este lado ¿Verdad? Ahora De este otro lado El detalle está De que le estorba Allí ¿Verdad? Ahora sí que También es lo mismo Fíjense Y aunque yo le rebajara Aquí así El detalle está Que tengo que rebajarle Demasiado ¿Verdad? Entonces Y de los dos lados Es lo mismo Si le rebajo Demasiado Pues estamos hablando Que De todo Nos va a pegar La otra Que puedo hacer Es Estos remaches Es decir Mocharlos Dejarle aquí Ahora sí que Una cabecita De unos 2 milímetros Para que me sirvan Y es lo que voy a hacer ¿Verdad? Vamos a mochar Estos Remaches Porque son como Un tipo de remaches Más que nada Sí 2 milímetros Un aproximado Los mochamos Con la pulidora Vamos a ver ¿Verdad? 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 Muy bien Entonces Derechito de aquí Vamos a llevarnos Al agua Para enfriarlo Y pues con el otro Vamos a hacer lo mismo Igual como nos quedó el otro Que nos quede este verdad Ahora es lo más aproximado Más que nada lo que queremos es de que no nos estorbe Bueno amigos Entonces ya tengo aquí los pernos verdad Así es como deberían de venir Y es que como estas galletas son universales Conforme a unos carros Si les queda así bien perronas A otros carros pues no Se les batalla para adaptárselos Ahorita mis tornillos todavía los tengo No los he apretado por completo Pues ahora si que Como estas hay que adaptarlas las galletas Estas las venden ahí en AutoZone Y bueno en algunos otros lados verdad Pero esta la compre yo ahí Entonces como hay que adaptarla Ok entonces Así más o menos sería verdad Deja nomás ocupo meterla bien Ahí viene ahí viene Ok entonces a ver La pintura con la pintura blanca Allí está Y esta pues si La vamos a apretar a tope Y ya con lo poquito que nos sobró de acá Pues con unas de presión la agarramos Y esto lo apretamos a tope Bueno entonces a ver Vamos a apuntar el del otro lado Vamos a ver si es cierto verdad Vamos a ver si es cierto Este entró más facilito Igual ahorita Vamos a darle Y así vemos que no se puede apretar bien Le podemos poner una rondana Verdad Más que nada porque aquí Ya no hay mucho espacio Pero ahorita vamos a ir viendo Verdad Ah muy bien Bueno Aquí yo pienso que si sería bueno Ponerle una de estas rondanas De las que vienen Pero básicamente así sería Bueno pues ya casi estamos terminando Nuestra galleta verdad Ahora si como vemos Tiene pues ahora si que movilidad Y eso es lo que buscábamos Vamos a zafarla de aquí Del tornillo Verdad No es algo que yo diga Ay caray me quedó así como de Pues como quisiera verdad Aquí todavía falta apretarle Igual vamos a apretarle Y apretamos este otro verdad Para ver más o menos Como nos va a quedar Bueno pues entonces Ya ahorita le di una reapretada A todo Vamos a quitarlo Para ver como nos quedó Pues no nos quedó así Bien perrón perrón verdad Pero Ahora si que Nuestros remaches Pues no van a rozar ahí Más que nada Para la hora que Den vuelta al volantazo Pues amortigüen Porque básicamente La galleta es Como una especie de Amortiguación Verdad Ahora si que No nos quedó así como Yo hubiera querido Verdad Así como de fábrica Igual aquí Ahí Ahí le pusimos unos tornillos También Este Igual ustedes pueden buscar Unos un poco más delgados Y ya por último Si tienen miedo Que digan Ay tengo miedo No quiero que se me vaya Un decir Aflojar o algo Este Le pueden dar Pues ahora si que unos golpes Verdad A lo que son las Cabezas Verdad Vamos a Vamos a probar con estos Ahorita los otros Yo ya los Los termino Un decir A estos Aquí tal cual está Lo voy a poner así Hay que tratar De que esta Aquí un decir Pegue Fierro con fierro Para poder darle Aquí unos golpes Y achatar Lo que vendría siendo Pues la rosca Entonces como les digo Aquí Que tope Fierro con fierro Un decir Ahí así Ya cuando está El tornillo apretado Entonces aquí Lo que sobró de rosca Si tienen miedo Que digan Ah se va a salir O algo Hay que pegarle Con un martillo Verdad Vamos a pegarle Nosotros con un martillo Ahora si que de forma Que Vamos a ver si alcanzan A ver Que se achate Verdad Para si se llega A aflojar el tornillo O la tuerca Más bien Entonces Ya esos golpecitos Chatos Ya no van a dejar Que se salga La tuerca Ahora si que Y es de la misma forma Que le podemos hacer A los otros tres Y bueno amigos Este Esta de esta forma Pues yo lo hice Verdad Ustedes lo pueden hacer De otra forma Verdad Como ven yo Utilice Estas piezas Que son como Cuando se va aflojando La galleta Pues ahora si que ya empieza A pegar fierro con fierro Como que es como Un tipo soporte Verdad Y por ejemplo Los que traía De En mi Galleta Pues nada que ver Verdad Entonces Como ven ahorita Ahí lo tengo Esta haciendo su funcionamiento Para arriba y para abajo Ahora si que Amortigua Verdad Ahora si que lo normal No me quedo así Bien perrona Como hubiera yo querido Verdad Pero Pero ya con esto De perdida Mi cliente Ya va a tener Menos Juego Porque si tenía Bastante juego Su galleta Ya no servía Y estas pues vienen Ahora si que De fábrica Y para encontrarla Pues ahora si que Original No se si laiga Verdad Pero entonces Como cambiar Una galleta De dirección Verdad Ahora si que Como quitarle el juego Si su camioneta O algo Ya le hicieron Por todos lados Si sigue con juego Revisen la galleta Entonces Ahí lo hice yo De esa forma Ustedes lo pueden Hacer de otra forma Y entonces Espero les sirva amigos Verdad Este Más o menos Yo lo hice así Ustedes lo pueden Hacer de otra forma Mucho mejor Entonces Nos vemos amigos Para la próxima Y acuérdense Estos Los que traen el perno Pues estos si van a tope Y estos más o menos Le van tanteando Que no vayan a apretar La galleta de más Ya como les digo Ya para que la de esta No se afloje Hay que darle unos golpes Aquí en el tornillo Para que ya la tuerca Ya no se salga Este Falta a mi Yo me falta golpear Estos otros Pero ya más o menos Les enseñe como Y pues eso sería todo Espero les sirva Y pues nos vemos Esta es una Chevrolet Para la Blazer Para ahora si que Para mayorías de camionetas Este Incluso Las Blazer Aerostar Ford Chevrolet Dodge Vienen El sistema De galleta Viene así Son bien duraderas Son eternas Se podría decir Pero ya con el tiempo Pues si se van desgastando Se van desgastando Porque se va apachurrando Y Por ejemplo Miren aquí Verdad No se si es donde yo le golpeé Pero Ahora si que se van Pues se van haciendo viejas Verdad Ahora si que como todo Como todo se hace viejo Y esa es la solución Que yo he encontrado Hasta ahorita Verdad Una solución Pues que no es muy cara Verdad Esas galletas Las encuentran allí en AutoZone Son universales Y Y pues nos vemos amigos Ahora si Nos vemos